Eres tu mujer querida, mi más grande bendición Te amaré mientras que viva, reina de mi corazón Hay una mujer, hay una mujer muy dentro de mi corazón Una mujer que me ha entregado todo su amor A esa mujer quiero cantarle esta canción Por ser tan bella, buena esposa y compañera Le dedico mi inspiración Cada mañana que despierto, ella me da su bendición Y al trabajo voy contento, porque ella un beso me dio Y cuando regreso a casa, ella me brinda su calor Y antes de lograr el sueño, ella me dice al oído Te amo mi amor Esa mujer la que yo amo, es la que Dios me ha regalado Gracias te doy mi padre amado, por la mujer que tú me has dado Reina de mi corazón, para ti es esta canción Y donde quiera que esté, te cantaré con mucho amor Me has flechado el corazón, desde que te conocí Mientras Dios me lo permita, yo quiero estar dentro de ti Mientras Dios me lo permita, yo quiero estar dentro de ti Me lo permita, yo quiero estar dentro de ti Te amaré mientras que viva, reina de mi corazón Eres tú, mujer querida, mi más grande bendición Te amaré mientras que viva, reina de mi corazón Somos un hogar unido, por las manos de Jehová Porque lo que Dios unido, nadie nos separará Somos un hogar unido, por las manos de Jehová Porque lo que Dios unido, nadie nos separará Vendame tu mano, tómala mi amor Juntos caminamos, con nuestro Señor Vendame tu mano, tómala mi amor Juntos caminamos, con nuestro Señor Nadie nos separará, mi amor Eres tú, mujer querida, mi más grande bendición Te amaré mientras que viva, reina de mi corazón Somos un hogar unido, por las manos de Jehová Porque lo que Dios unido, nadie nos separará